Pablo, en este caso, claro, al principio el chaval de 23 años creo que tiene dice que cree que se ha suicidado su pareja pero claro, hay un detalle que es que a lo mejor a él se le escapa pero a la policía no se le puede escapar y es que no aparecía el arma si se suicidó el arma la tienes al lado entonces era complicado pegarte un disparo y que la pistola o lo que fuera que todavía se está buscando no apareciera en un radio cercano, ¿no? Efectivamente, es un detalle muy importante como bien señalas pero aquí lo que llama la atención también es la facilidad que vuelve a haber en nuestro país para tener acceso a un arma de fuego lo peligroso que se está volviendo este país en ese sentido, ¿no? Estamos viendo cada vez más esas reyertas, bien entre bandas juveniles violentas bien en este caso, como el incremento de armas de fuego en la calle va siendo muy notorio y evidentemente llama la atención sobre todo ese sentido como bien ha dicho antes el compañero, hay menos policía hay menos policía, hay menos medios y sobre todo más trabas para que la policía trabaje y ya no digamos nada si realmente se lleva a cabo la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana lo que va a conllevar no una seguridad ciudadana sino todo lo contrario una inseguridad ciudadana, va a mermar todavía más ese principio de autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad y nos va a dejar un poco atados de pies y manos para trabajar en la calle, David. Gracias.